Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Y un ejército de guerreros Y ese ángel me protege de los que no son sinceros Comienzo el drama, me levanto de la cama Me cepillo los dientes y miro el sol salir Prendo una vela con mucha cautela Y afuera escucho el barrio sin saber quién va a morir Y es que el destino no esté escrito, lo escribimos nosotros A nosotros nos toca el destino escribir Y aunque la vida esté dura y el gobierno le empeore A nosotros nos toca decidir Hay días en que yo cruzo el barrio en pleno tiroteo Él va detrás de mí Si me aborrezco a veces de estar vivo Y pierdo la esperanza, él va detrás de mí Si me confundo y pierdo la fe A medio caminar el ángel me dice a mí Levántate de la cama, ve y enfriéntate a la vida Porque tú naciste pa' sobrevivir Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Y un ejército de guerreros Y ese ángel me protege de los que no son sinceros Y les confieso que lo antes escrito en este verso Es el relato del dolor que me quería partir los huesos Como todos los hermanos he tenido mis tropiezos Pero el ángel me acompaña aunque no me quede un peso Su protección no tiene precio Es más allá de lo real Espiritual, sé que no me va a fallar Él me ha visto reír pero también llorar Cada cual con su ángel, con su forma de bregar Hay días en que yo cruzo el barrio En pleno tiroteo, él va detrás de mí Si no aborrezco a veces de estar vivo Y pierdo la esperanza, él va detrás de mí Si me confundo y pierdo la fe A medio caminar el ángel me dice a mí Levántate de la cama, ve y enfriéntate a la vida Porque tú naciste pa' sobrevivir Levántate de la cama, ve y enfriéntate a la vida Porque tú naciste pa' sobrevivir Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí Y un ejército de guerreros Y ese ángel me protege de los que no son sinceros Mi mai siempre me decía que yo tenía un ángel Oye, siempre me estaba protegiendo Y ahora me doy cuenta que es verdad Yo no soy el único, todo el mundo tiene un ángel detrás de él Lo que tiene es el que conocerlo Y echar pa'lante en la vida Este es el gallego Teatro del barrio Hay días en que yo cruzo el barrio En pleno tiroteo, él va detrás de mí Si me aborrezco a veces de estar vivo Y pierdo la esperanza, él va detrás de mí Si me confundo y empiezo la fe A medio caminar el ángel me dice a mí Levántate de la cama, bella y enfrentate a la vida Porque tú naciste pa' sobrevivir Levántate de la cama, bella y enfrentate a la vida Porque tú naciste pa' sobrevivir Tú eres mi cachorrita mamá Yo soy tu perro y voy a morderte Porque no vienes y te portas mal Porque tú no vienes a comerme Tú eres mi cachorrita mamá Yo soy tu perro y voy a morderte Porque no vienes y te portas mal Porque tú no vienes a comerme Porque no vienes y vamos a todas Porque cachorros no te como todas Si tú bien sabes que soy tu perrito Porque no mames, porque te amas conmeme todito Si tú no quieres te vas a guardar el cielo Al mundo entero estoy cogiendo en hielo Te corto un cuerpo rotando el mío No te rendimos poquito a poquito Vente que cachorra vamos a dar los dos Vente que cachorra vamos a dar un paseo Porque no vienes a mi cuarto a sola Porque no vienes a formar sanduqueo Mami, vamos a dar un paseo Porque no te entregas pa' formar sanduqueo Mami, vamos a dar un paseo Porque no te entregas pa' formar sanduqueo Mami, vamos a dar un paseo Yo eres mi cachorrita mamá Yo soy tu perro y voy a morderte Porque no vienes y te portas mal Porque tú no vienes a comerme Yo eres mi cachorrita mamá Yo soy tu perro y voy a morderte Porque no vienes y te portas mal Porque tú no vienes a comerme Dale papi que soy tu cachorra Yo soy mi cachorrita vente pa' mi cama Dime que me quieres, dime que me amas Mamacita, sóbete a mi acarpana Mejor conocido como Big Macana Tú eres mi cachorra, tú eres mi manzana Vente pa' morderte como me dé la gana Mami, soy tu papi, soy tu perro loco Vente pa' clavarte los colmillos Poco a poco Sabroso, jugoso, delicioso, ardiente Vengo impaciente, vente pa' comerte Ando acelerado, enamorado, entusiasmao Es porque te tengo el melado Vente cachorra, vamos a dar los dos Vente cachorra, vamos a dar un paseo Porque no vienes a mi cual fue sola Porque no vienes a formar sandugueo Mami, vamos a dar un paseo Porque no te entregas pa' formar sandugueo Mami, vamos a dar un paseo Porque no te entregas pa' formar sandugueo Sin regla de grabación, men Con estilo sincero De Venezuela Calle ciega, maica, calle ciega Porque no vienes a morderme Tú me tienes bien callente Me pones a dientes, mujer Vente cachorra, entrégate toda Porque no vienes a morderme Tú me tienes bien callente Me pones a dientes, mujer Vente cachorro, tómame toda Tú eres mi cachorrita, mamá Yo soy tu perro y voy a morderte Porque no vienes a morderme Porque no vienes a morderme Tú eres mi cachorrita, mamá Yo soy tu perro y voy a morderte